Sí, vamos a tener una semana de actividades para el servidor público en homenaje precisamente al servidor público que es el día 28 de septiembre. Y bueno, vamos a iniciar con una carrera de 5 kilómetros y 3 kilómetros el día 22 de septiembre como inicio. Posteriormente, el día lunes 23 de septiembre tendremos una visita al rastro Protección Civil y Bomberos con una serie de actividades como son vacunación, análisis clínicos y servicio de salud, peso, talla y asesoría de IPEJAL y Seguro Social. Posteriormente, el martes 24 estaremos en el Departamento de Obras Públicas, taller municipal, saneamiento, cúspide, mantenimiento de infraestructuras de 8 a 9 de la mañana y se ofrecerán los mismos servicios. El miércoles 25 de septiembre estaremos en Parques y Jardines, Fomento Deportivo, Tianguis, Panteón, Parques Ecológico, Las Peñas, Salud Animal, brindando de igual manera los mismos servicios a los compañeros. El día 26 de septiembre estaremos en las afueras del Palacio Municipal, en el portal, brindando los mismos servicios, ofreciéndole a los compañeros servicios que de alguna manera anteriormente no se ofrecía por parte del sindicato, pero sí son importantes que ellos estén al cuidado de su salud y que estén también asesorados en el tema de IPEJAL y Seguro Social, que es lo que a nosotros nos interesa de alguna manera. Bueno, ya para cerrar con broche de oro, esta semana se pretende organizar un cuadrangular de fútbol el día 27 de septiembre, que es viernes. Ese cuadrangular de fútbol, los más van a estar, son puros trabajadores del H Ayuntamiento. Entonces se cerrará esa actividad, esa semana, con esa actividad deportiva el día viernes. ¿Cuántos equipos ya hay registrados? Pues se pretende participar con los equipos que anteriormente ya están en la liga, de aquí de la liga del Ayuntamiento, del sindicato, que es seguridad pública, es parques y jardines, obras públicas y un equipo, pues no es nuevo, pero creo que es construcción de la comunidad. Sí, bueno, el premio que se les va a otorgar, pues es un trofeo simbólico al primer lugar. La competencia se va a hacer una semifinal y la final va a ser en el Estadio Municipal Santa Rosa. La final está programada a las 7 de la noche. Los partidos de semifinal se pretenden arrancar a las 5 y media, 5 de la tarde, en los campos municipales de aquí del municipio. Así como lo comentó mi compañera, la licenciada Soraya, coincidimos todos con la idea precisamente de llevar a cabo, para dar inicio a esta semana, en conmemoración precisamente de la Semana del Servidor Público, dar inicio con una carrera, un evento que al parecer anteriormente nunca se había llevado a cabo. Entonces, ahorita como estamos en estos tiempos precisamente donde ahorita el atletismo ha agarrado un buen auge, pues se nos ocurrió la idea a todos los que estamos aquí presentes de llevarla a cabo, a todos los servidores públicos, los invitamos de hecho también a público en general, a que se inscriban, vengan aquí a las instalaciones del sindicato, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1, con el compañero Berardo, para solicitar la información, las inscripciones están aquí presentes, nomás como dato importante para todos los servidores públicos, no tiene ningún costo, es totalmente gratuita, ya para los servidores públicos de gobierno, y estamos también lanzando la convocatoria al público en general, al público en general tiene un costo, en este caso una cuota de recuperación, de 200 pesos, el cual el kit de corredor incluye lo que viene siendo tanto la camisa conmemorativa, el reconocimiento, la medalla, edición de la medalla de la primera carrera 2024, junto con el número de corredor, va a ser una carrera como lo comentábamos anteriormente, de 3 a 5 kilómetros, estamos invitando precisamente a toda la ciudadanía, a caminarla, a trotarla o a correrla, aquí puede participar tanto la persona de manera recreativa, como personas pues que ya se dedican en su totalidad, profesionales en el tema pues del running, del atletismo, adelante, ahora sí que pueden venir acompañados hasta de su mascota, el pequeño, en familia, más que nada esta semana cultural como lo comentamos, es precisamente para fomentar esa convivencia, entre todos nosotros los compañeros, los servidores públicos y el público en general, la ruta justamente sale de aquí de la casa sindical, donde estamos ahorita en este momento en las instalaciones, tomando todo lo que viene siendo la avenida de Serafín Vázquez, dando, tomando la avenida de Circunvalación Escritores, que viene siendo mano derecha, para tomar toda la guía de la cuneta o el canal hidrológico, pasando las oficinas de la Cepofor, posterior a eso pasa a las oficinas de obras públicas, ordenamiento territorial, como si fuéramos rumbo a los Zocotillos, tomando el periférico poniente, si no me equivoco, pasando la entrada de los Zocotillos, y como primer punto llegando hasta donde, hasta la entrada del parque ecológico Las Peñas, hasta ahí vendría siendo la carrera de los 5 kilómetros, con retorno precisamente hasta aquí, y la de 2 kilómetros y medio, es justamente entre las oficinas de la Cepofor, y ordenamiento territorial, en la primera cunetita de retorno. Por parte de nosotros, el año pasado, hiciste servicio médico, y pláticas en contra de las adicciones, así como el camioncito de mamografías, fueron ahí al jardín, se estacionaron, y las compañeras estuvieron acudiendo al servicio. Efectivamente, en esta ocasión, estamos abonando y aportando más para los compañeros, en beneficio de ellos, puesto que nosotros, la intención es trabajar para ellos, llegar a la unidad, fomentar la sana convivencia, que es lo que a nosotros nos estamos viendo más ahorita, en este evento, puesto que viene un cambio, un cambio de administración, y empieza un poquito la incertidumbre, el estrés nos empieza a invadir un poquito más, y creo que esto nos va a ayudar a unirnos más, y a tener un mejor desarrollo, y ahora sí que desestresarnos más. El Troquel Joyería, Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco, El Troquel Joyería, Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco,